¡Señores! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, sorprende el rayadito, contragolpe encabezado por Toledo, definido por Toledo. Valaria, Richard Ortiz, perseguido por Benítez. Centro, Roca que la mete al medio, manotazo de Quiñones, un rebote. Quiñones atrapa esa pelota, sucesión de rebote, susto para San Lorenzo. El arquero se quedó con el balón y quedó sentido. Sobre la posición de Ale Silva, Silva cruza, juega para Maxi Olivera. Centro, Roca que cabecea. ¡Gol! 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 ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! Roque, Roque Santa Cruz, la punta de lanza de Garnero en enero del 2018. Hoy es la lanza completa. Lo va sobre el costado derecho, Erich López. La pelota para Otálvaro. Centro, pelota al área. Quien llega, tira a Olivera. ¡Gol! 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 que se puso de camiseta de Olimpia en el fútbol paraguayo sin referencia canto, saludo ahora Hugo contragolpea Hugo Fernández, Roque y se viene el cuarto, y va Roque tira, Wilson Quiñones tapa Roque, tira ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué godazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! Roque, Roque ¡Fenomenal gol! Los dioses del fútbol le rinden un homenaje a la gran figura de Olimpia y del fútbol paraguayo ¡Qué gol fenomenal! Olimpia no pierde la ambición ofensiva un equipo que tiene juego colectivo un equipo que tiene calidad terminó el partido festeja Olimpia categórico, contundente 4 a 1 sobre San Lorenzo para tener cada vez más cerca el tetracampeonato Olimpia Olimpia 4 San Lorenzo 1 ¡Gol! 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 ¡Gol!